Bienvenidos, se termina la semana, ya es viernes, estos son los capitanes, Sergio Dipector Huerta, Paco Gabriel Leanda, ya ex de La Rosa con ustedes. Sergio, ¿cómo estás? Todo bien, contento de que vamos a platicar del chicharito. Sobre todo cuando estoy contigo, me pongo más contento. ¿Tú eres pro chicharito? ¿Tú eres contra chicharito? Yo soy pro chicharito, ¿tú pro chicharito? No, le vamos a caer. Está sencillo. Y aunque estuviera solo uno a uno. Estás ahora sí, tres a uno. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. ¿Vamos a hablar de espectáculo? Héctor, Paco, bienvenidos. Buenas tardes. Lo que sí, tengo que reconocer, que el señor de La Rosa no se anda con cuentos. Mantiene una línea. Firme, firme. Que en estos tiempos, en estos tiempos no es un tema menor. Mantiene una línea y con argumentos. Al final esto es de gusto. Tampoco me queda de otro. Bueno, se van reduciendo, pero... Claro, se esconde cuando el gol cien y tal, pero cuando tiene que estar, tira buenos. Te voy a decir lo que le dijo Eduardo Galeano a Juan Gelman, al poeta. En estos tiempos de infamia, mientras tantos oportunistas se dedican a borrar sus propias huellas, este cabezadura sigue diciendo lo que piensa, no lo que le conviene. Bueno, bien. Esa es buena frase. Bien. Bueno, lo hemos platicado muchas veces, Héctor y yo, de que hoy en día hay enemistades. Enemigos a muerte, se pelean, se dicen, se ofenden y al ratito, si conviene a sus intereses, los ves comiendo juntos, trabajando juntos. Como si nada. O sea, no pasa nada. Eso es. La cabalidad ha quedado ya en la historia. Es la muerte de las convicciones. En la historia, ¿verdad? Sí, las convicciones son blandengues. Sí, señor. Son oportunistas. Es lo último que debe caer. Es la moda. Es la moda. Es la convicción. Es lo que no. Te tienes que morir con ellas. Exactamente. Bueno. Y por qué vamos a hablar del chicharito round, no sé si 72, 83, no sé en qué round vamos de Javier Hernández. El delantero de Leverkusen, delantero mexicano, le dio una entrevista a Televisa Univision y aquí parte un fragmento de esa misma entrevista. Comenzaba mi carrera. Me iba bien y era compararme con Omar Bravo. ¿Quién es mejor? Luego, me iba bien en Chivas compararme con el mejor jugador mexicano que estaba en el momento. Luego, voy a la selección y es, me va bien y es compararme con el mejor jugador. O sea, todos los medios de comunicación lo que tratan es de hacernos pelear entre nosotros. Si te fijas, si Leonor Jiménez hace un gol, es que es mejor que el chicharito. Pero yo qué tema encuentro. Hay que alabar a Raúl y también cuando le va bien a la Jun, es que quién es el mejor jugador del momento. Pero es que ni la Jun, ni Raúl, ni yo, ni Héctor, y te lo puedo afirmar que no jugamos por ver quién es el mejor jugador mexicano. Es que nosotros no competimos. A veces hasta lo hablamos y lo platicamos de que es que de verdad que, o sea, ¿por qué yo tengo, me tiene que ir bien para afectar al otro, ¿sabes? Yo puedo entender las cosas de que Raúl Jiménez salió de América, yo salí de Chivas, esas cosas de equipos. Yo lo puedo entender, pero es que es lo que te digo. Yo creo que antes de ser Chivas de corazón, como le he dicho, soy mexicano. Créeme que es algo que no me cabe en la cabeza. Bueno, un poquito hablaba Javier Hernández, macho, tío, de estas comparaciones. Que está un poquito de la prensa. Le noté hoy un acentito, pero tendrá que ver la novia. No, es su novia, es española. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, sí se compara a los futbolistas mexicanos. Y cuando lo hacemos, lo hacemos con ese apán de enfrentarlo. Yo lo sigo oyendo hablar en tapatío, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no. No me escuché hasta ahí un par de... Algunas cositas, sí, de español. Primero, la entrevista es buena de Francisco Javier González, este, de alguna manera litigada ahí por Genia Valdés, la que era de Chivas, hoy ya está en Televisa. En fin, este, digo, la entrevista es buena. Lo que él piensa, pues, es su percepción de las cosas, ¿no? El futbolista, a veces, su visión no es tan periférica. La de él, qué bueno que es tan periférica en el área, ¿no? Que donde es buenísimo en el área, se mueve muy bien. Pero a lo mejor en esto de la crítica él piensa que sistemáticamente o que en lo particular alguien no lo quiere y esas cosas, ¿no? Pero en general me parece que hay un reconocimiento unánime a su trayectoria en México, ¿no? Por más que diga que es un tierra de cangrejos, diga mucha gente y todo, yo sí creo que en el fondo todos le tenemos un reconocimiento al nivel, al nivel de capacidad internacional que tiene que ocupar Chicharito, porque tampoco es el mejor centro delantero del mundo. No nos engañemos, pues. Al final, al final, los futbolistas se dedican al fútbol y nosotros a los medios de comunicación y a la televisión y ahí es donde me parece que muchos futbolistas no entienden nuestra chamba. Que cuando nosotros platicamos que si quién es el mejor futbolista del momento, que claro que lo hemos hecho, Alex, a tu pregunta, no lo hacemos con saña, ¿eh? No lo hacemos con mala intención, no lo hacemos para que se peleen Chicharito y Raúl Jiménez, ni mucho menos. Lo hacemos porque es un tema que le interesa al pueblo mexicano. El pueblo mexicano quiere saber quién es el mejor futbolista del momento y le interesa el día que Layún y Chicharito hacen gol en Champions, quién hizo un mejor gol o por qué lo marcaron o quién vive un mejor momento. Yo creo que a nuestro mercado le interesa y eso es algo que desafortunadamente los futbolistas no entienden, pero no lo hacemos para que se peleen entre ellos. Y acá el más ad hoc es Paco porque vive esta parte ahora y viviste la otra, Paco, antes. Sí, yo el nivel que tiene hoy el Chicharito no es que yo le recomiende o le sugiera, pero yo sí creo que él tiene que disfrutar a cabalidad de su experiencia, de lo que está viviendo, que él haga su trabajo y que deje a la prensa ser el suyo. Pero, te puede gustar o no, yo no comparto en este tema de las comparaciones, que está harto de las comparaciones, es normal, es lógico, es un ejercicio, yo diría, necesario y obligatorio. Aunque se diga que las críticas normalmente son desagradables y obsoletas, pero es parte de, es, el fútbol hay que platicarlo, hay que vivirlo. Paco, Paco, pero lo entiendes mejor ahora, ¿estás de acuerdo? No, 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 por supuesto. Verdad, eso es a lo que voy, uno como futbolista no lo entiende, y ese es mi punto. Hasta que te retiras. Así es. Hasta que te retiras entiendes que muchos temas no son personales. Correcto. No son personales. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es en que dice que el peor enemigo del mexicano es el mexicano. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo también. Totalmente de acuerdo. Yo también. En verdad es, es un tema que a mí siempre me ha desagradado, en el caso del chicharito, yo entiendo la parte de, porque somos muy dados, y yo lo he escuchado, bueno, cuando se ganó la medalla de oro olímpica, hubo quien dijo que había sido casualidad. Escuché, leí que había sido casualidad, que porque fíjate que México no jugó tan bien, o sea, a ese nivel, o el partido de México en el mundial contra Brasil, es que estaba Ochoa. Ah, bueno, entonces, ¿quieres que juegue sin portero? Claro. ¿Qué, Iker Casillas no salvó a España en el mano a mano con Robben en la final? Claro, claro. Pero están los porteros. Entonces, pareciera como que si México trasciende, es casualidad. Si México fracasa, ahí está, volvimos a fracasar. En eso sí coincido con el chicharito. Exactamente. El tema de las comparaciones, pecata minuta, ¿no? Yo creo, Paco, tú que lo jugaste y que lo viviste, tú sabes que la comunidad de fútbol, hablo de futbolistas, entrenadores, directivos, normalmente con la relación llevan como un matrimonio forzado. Sí. Sí, o sea, en realidad muchos futbolistas no les gusta la prensa. De acuerdo. Ellos ven llegar a los periodistas y yo he escuchado de ellos decir cosas como muy despectivas. Sí, sí, sí. Cosas, ay, vienen estos muertos de hambre, ay, vienen estos hijos de su no sé qué, vienen estos amarillistas. Yo lo he escuchado de los futbolistas y de alguna manera cuando ya van madurando, cuando van acercándose a los treitas, los futbolistas que tienen un panorama más amplio de la carrera, empiezan a verlo diferente y cuando están cerca del retiro lo ven mucho mejor todavía. De acuerdo. Entienden mejor cuál es su postura de ellos, cuál es la postura de la prensa. De acuerdo. Hasta juegan con ellos. Claro. Sí, 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 ya, ya es más divertido todo, ¿no? A mí me, yo cuando reporteaba todos los días, yo convivía mucho más con los veteranos. Sí. Era más agradable. Sí, claro. Y los otros, y el que andaba en su momento era insoportable. Sí. De verdad. En un ladrillo te mareas. Sí, 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 muy fácil. Sí, es cierto. Y el que de moda, por ejemplo, Luis García hoy, que estaba de futbolista, era también payasito, o sea, hoy es agradabilísimo, nos cae muy bien, es muy buen cuate Luis, pero hoy lo entiende mejor que antes, ¿no? O sea, pero es la madurez que te da el tiempo, ¿no? Esta parte de la que habla Paco, que entiendo, y lo tenemos mucho en la cultura, mucho más allá del fútbol, ¿eh? Porque el fútbol no deja de ser un juego más intrascendente de este país. Pero también el mexicano muchas veces es muy fiestero y hace fiesta y festeja y celebra de más cosas que a lo mejor. Un mundial, cuarto partido, vas al quinto partido y festejas como si fuera el título del mundo y no vamos a calmar. Yo del chicharito tengo aquí algunas cosas que anoté. A ver, no comparamos mexicanos ni comparamos personas. Acá comparamos futbolistas. Sí. Y es nuestro trabajo decir quién está en mejor momento, porque viene el partido contra Estados Unidos y saldrán encuestas de quién anda mejor. Oribe, chicharito, Raúl, y quién tiene que ser titular. No es por quererlos confrontar, es por querer que también la afición se enganche y diga, bueno, para mí me parece que está más completo o es mejor Oribe. De acuerdo. No, para mí, chicharito, no los tratamos de enfrentar. Dos, la prensa siempre, la culpa tiene la prensa, digo, en el 7 a 0, me imagino que si la prensa juega, pues sí nos hacen 10. O tal vez si llevamos a Paco nos hacen 5 y no 7. O Paco. O 15. Es que siempre son los directivos, los técnicos, la prensa, el entorno. ¿Y cuándo van a ser responsables ellos? ¿Cuándo van a ser responsables los futbolistas de una generación que hemos dicho es la mejor de la historia y que tampoco pudo avanzar ni al quinto partido? Que tuvo en un puño a Holanda y no pudo cerrar un partido cuando faltaban 5 minutos. ¿Ellos cuándo? O sea, siempre hay que para allá y para allá y toco y me río y me burlo y yo cuándo tomo responsabilidad, cuándo me comprometo, cuándo soy adulto, cuándo soy maduro. El futbolista mexicano desde hace mucho le estamos esperando que dé ese último paso y no lo ha hecho ni esta generación, ni la pasada. Y los culpables somos nosotros. Seguiremos siéndolo porque no sé cuándo México va a trascender para que entonces los culpables no seamos nosotros. Pero hay que buscar un justo medio. Yo creo que, yo sí pienso que los jugadores hoy en día, esta generación piensa distinto. Yo lo veo. Están expuestos a una presión que antes no estábamos nosotros. Para nada. Hoy juegan en equipos europeos, en algunos de ellos muy importantes. Son figuras, son piezas clave. Champions. Champions. Vienen a la selección. Es decir, es otro el mundo. Es otro el mundo. Algunos llegan mentalmente a nivelar lo que viven con su estabilidad emocional. A otros los rebasa. Porque no es fácil manejar lo que se maneja. La fama, el dinero, los sueldos que ganan, la presión. No es fácil. Si no tienes a alguien cerca, alguien bien intencionado, particularmente tu familia. Pero por lo mismo Paco, si es una generación diferente. Estoy de acuerdo. ¿Has entregado hasta hoy algún resultado? No, no, no. Está bien, Alex. Qué bruto. Pero ahora, el tema también de las redes sociales, los medios de comunicación. Eso es importante. La inmediatez, tú te enteras de lo que hace el chicharito hoy en Leverkusen al minuto siguiente. Así es. Es decir, hay una presión también en su entorno personal, en donde su vida personal ya dejó de serlo. Y ahí entonces vienen las declaraciones a veces fuera de tono, fuera de lugar. No lo justifico, pero sí lo puedo entender. ¿Es que eres o no eres? Hoy tienes redes sociales, las cuales también monetizas, ¿eh? Porque todos cobran por cualquier tuit que suben y cobran bien. Y cobran publicidad y tienen contratos con bancos y con refresqueras. Entonces, ahí soy, y ahí sí me gusta. No, tienes que aprender a manejarlo. No, no soy, bueno. Tienes que aprender a manejarlo. Para mí, el chicharito va entrando en una edad de madurez ahí a sus veintiocho años y va entendiendo las cosas y ya las habla. O sea, ya pasó ese momento en el que no daba declaraciones, en el que se iba de largo en la zona mixta, en el que no daba una sola exclusiva. Ya pasó. Y sé que le molesta mucho que los mexicanos no nos apoyemos entre nosotros, porque sí es ese mexicano que piensa diferente. Él y la Juni, podemos tirar varios nombres. Guardado y Rafa Márquez. Y esos mexicanos que piensan diferente, Alex. Y los chicharitos a muerte. Claro, claro. Pero a muerte. Claro, pero también hay unos que critican por criticar. Y que sí dicen, gol 100, pero pisa la pelota y se cae. Eso es innecesario el día del gol 100. Dime quién lo dice. No, hay muchos. Dime, dime nombres y apellidos. Acá sobran, Paco. Que el chicharito pisa la pelota y se cae. Claro, y sobran en redes sociales también. ¿Tú sabes quién lo dice? Sí, por supuesto. Ahorita me lo dices. Sí, no, no. Y al aire también te lo puedo decir. No, no, no. Mira, hay otros que dicen. Yo no, no, yo no tengo nada. No, pero escucha esto. En show y no, que Alex diga, lo mejor que hace el chicharito dentro de la cancha es persignarse. Ok. Esa es una cosa. Hablando en serio, no sé cómo estamos de tiempo rápido. Al mexicano, diferente como el chicharo, le pesa que el mexicano no apoye. Hay quien dice que el chicharito técnicamente tiene graves problemas. Que técnicamente tiene graves problemas. Perdón. Remata de cabeza de manera espectacular. Hace goles de fuera del área de manera espectacular. Remata con la izquierda, con la derecha de manera espectacular. Ha mejorado. Controla. No. Técnicamente, el chicharo. De espaldas a la portería. No es un virtuoso, pero es un tipo que tiene una gran técnica individual. No puedes decir como argumento que no tiene técnica individual. Un tipo que maneja los dos perfiles, que remata de manera casi perfecta con la cabeza, casi perfecta con la cabeza, con la nuca, con el parietal, con lo que sea. Así es. En verdad. Ve los goles que hace el chicharo. Oye, Paco, y una cosa que también a considerar, yo creo que del cuello hacia abajo, yo lo he comentado, del cuello hacia abajo ha habido jugadores mejores que el chicharito. En la historia del fútbol mexicano. Seguramente. Muchísimos. Seguramente. No, aquí el Manuel Marzo y Vela mismo ahorita en esta época. Pero sí te digo una cosa. Del cuello hacia arriba, los cuentas con los dedos de una mano. Ahí sí. O sea, en mentalidad, hubo él, Rafa, guardado. Por ahí te vas atorando. La yul. Ahí vas. Te vas atorando. ¿Qué pasa ahorita? Que también las redes sociales han creado un fenómeno de percepción de opinión pública ya muy variable. O sea, ya la opinión pública. Cualquier tiene una voz. Sí, pero. Sí, 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 claro. Eso también es bien bravo. Y una pluma. Cualquiera que tiene un huevito en Twitter te dice, la tuya y tal. Sí. Es duro. Con muchos. Es muy fácil, escondido detrás de un huevito en su computadora, tomándose una cerveza y metiéndole a la botana. Oye, es bien bravo. O escondido o detrás de un micrófono. Además. O por una pluma. Y luego escondido en un restaurante, ¿no? Porque luego te los encuentras y esos que, oye, tan valiente con el micrófono, tan valiente con la pluma, escondidos ahí en una esquinita, con la gorrita acá, y no quiero aparecer porque no vayan a reclamar. Sí es. Somos, lo dijo Alex. Ah, caray. Ese fue con. O no somos. Ahora, la actividad de ellos. Yo después te digo quién. ¿Cómo se lo hacemos? Con el micrófono. Es así. Wow. Yo, por ejemplo, en el gol 100. ¿Y después? Chicharito, pero furioso porque lo comparamos con, porque pusimos una lista de delanteros en el mundo y donde cabía Chicharito, que no piense Chicharito que lo quisimos enfrentar con Benzema o con Crisma, no, no, no iba por ahí, ¿eh? Porque si, sin todas las comparaciones es ganas de enfrentarlos, no, no iba por ahí. Pero bueno, también en aquella ocasión hicimos un ejercicio de dónde ponerlo y darle el justo valor, sí, siendo mexicano y siendo de los nuestros, pero bueno, tampoco podemos. Hay un asunto de. Sacar la trompeta y ponerlo hasta arriba. Hay un asunto de, también de, que hay que entender, él se va a Europa acompañado de sus padres, de su hermana, cobijado por los padres, la hermana, vive tres meses del fin de año siempre con los abuelos, en Inglaterra, en España, y ahora tomó la decisión de independizarse, de tener una cercanía mayor con su novia, probablemente pronto se case con ella, probablemente haga una vida ya de familia, y entonces esta separación también tiene un efecto. Así es. En la personalidad de alguien, ¿no? Un rato de adaptación. Sí, y este proceso de adaptación en el que tus influencias ya más cercanas. Sí. Pueden ser tu novia, puedes ser tu representante. O tus amigos. O tus amigos, o ya no son tanto tus padres, tus abuelos, que te, digamos que te ubicaban mucho mejor en la tierra, ¿se vale? Sí, se vale, ya tiene dos años. Es normal. No, no, no perciben lo mismo, ¿no perciben lo mismo en Marco Fabián? Sí. Sí, también, claro. Pero se vale. Ahí va. No, tiene que ser. Es parte de crecer y de madurar. Es un proceso de aprender. Cuántos se estabilicen, son mejores personas. Sí, ahí estaba la encuesta para que ustedes voten si están o no de acuerdo con Chicharito, que los mexicanos son los peores enemigos de los mexicanos en el extranjero, y que no suena heroína, porque cuando dije rezar, me tundieron, una de las mejores cosas que tiene el chícharo, es su familia. Bueno, decir, ah, es que no es cosa de fútbol, bueno, es parte muy importante. O sea, y si eres, Ar, ¿qué te interesa? Es un tipo.